y qué coño es eso devorador de alas de cabo en tu puta madre será hija de puta me ha echado a la mierda la gelatina y baja me he caído por ello estaba casi 1200 pies madre mía qué coño es esto vale vale ya me voy yo sigo bajando tengo seis pociones tochas yo quiero bajar sin que me maten de joder sin que me maten tonterías a ver ellas son las mejores machos no sí pero también querría armas mejores hombre te puedo ver tienes silvers tengo probablemente sí espérate un momento tengo una espada de silvers pero es una mierda quitao uno más pero de un solo golpe que la que la lanza que tengo y la lanza tiene un poco más de alcance si consigo oro me voy a bajar a la cueva tal que lo peor que puede pasar se podría crear candelabros ya decoraremos la casa primero vamos para abajo a conseguir materiales ya como suficiente más hierro que no tengo nada de hierro pues todo me va a estar en este rasco que me he puesto ahora me quita el cubo porque el cubo queda ridículus vas a ti gelatina si pero no avises que voy detrás os aviso de que abajo hay un gusano cabrón que me ha pillado bajando además de lo que dijo perra ni muchas gelatinas pequeñas coño macho venga ya cuidado con esto y me ha dado venga la mierda la mierda tu no me he podido dar la puta poción de los cojones como me odio que me maten así no no madre de dios menos de los putos rebotes que no he rebotado lo que si que he hecho es rebotar rebotar en el esqueleto para quedar en una gelatina gigante de boca vamos recién me ha tomado un una poción justo y me ha matado toda la vida por lo menos a mí no me ha pasado eso anda mira cuando responde me falta un corazón el corazón extra que recojo no responde a que recojo no responde a nuestra cabrón si me encontré super en el fondo es un corazón así como de piedra lo tienes que picar con martillo sabes con martillo si o sea que llevo un martillo que fue una gracia sabes tener que bajar todo tener que quitar o sea quitar respawnear y volver a bajar entero sabes me estoy pasando a los enemigos si yo tambien pero seguro que los enemigos de mi no y gelatina rebote macho la gelatina me ha vuelto a hacerla de la hostia se ha venido burlar víctima de gravedad eh si yo tambien he votado pero yo he votado mas jaja ya lo he visto cierra la puerta freaky que todo ha salido despues cierra la puerta sepa abringado muy buena ahí va no has visto nada no se ha visto nada de video tampoco y eso tampoco jajaja muy buena freaky muy buena pero tio hay agua claro que si madre de dios quitar el puto agua no si encima a ver estupida gelatina que esta en el lugar estratégico y vienen mas no no me empujes cabrones que me estan liando no estas vivo 69 de vida 89 de vida que cabron me ha tomado una un champiñon un champiñon aqui hay una fiesta de dinero que hemos ido dejando detras nuestro aqui hay 4 enemigos aqui esto tienes palitos de luz toma palitos de luz toma palitos de luz no se tira por ahi no eso sirven para enfocar las las piscinas vamos el agua madre mia lo que hay abajo yo lo tiro como si nada a ver este era el sitio la caida infinita por la que no debemos tirarnos verdad desde que nos hemos tirado por aqui todo empezó a ir como el culo joder las gelatinas semi-transparente es que no se las ve a veces y ademas estaba en la linea del agua no se la ve a nada y toca un huevo en las narices vale y ahora que hacemos joder mas enemigos gelatina gigante ven aqui sube sube no pasa nada si sube mira no se ha sacado del agua la gelatina gigante se ha quedado gilipollas pues mata a la gelatina gigante que se ha quedado gilipollas vale la 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 mia como le guisco no se ha quedado jaja jaja friki se la lia barda como siempre jaja me ha caido tan cima suerte que tengo pociones bueno como hacemos picamos hacia abajo y a tomar por culo cuidado ese es el agua infinita peligrosa lo se por eso no me he tirado si no ya estaria es una lastima que haya tirado los los iluminadores voy a tomar la pocion macho paso de arriesgarme es que las pociones que tengo son de 200 las estoy tomando tambien bueno yo es que de todas maneras tengo 200 pero friki si ya estoy picando yo por un lado porque pita que has tu por el otro tambien ya lo se ahi va y espérate que haga plataformas espera espera en el picar un poco y girar de lado ostias has visto lo que hay no? si pero defiendeme que estoy creando no eh pues vale me pongo la espada ya la he matado si yo es que lo que voy a hacer es nos ha escurtido un poco pero bueno a ver claro eso y asi no creo que no nos pueden creo que por esto no pueden pasar o eso espero por lo menos asi podemos picar que es esto si pero recuerda que esas cosas quitan luces asi que bueno has cogido por cierto a mil 32 antorchas que habian por ahi si eso es lo que que deje en su epoca ah perfecto entonces tu tambien tienes un porrón de antorchas no tengo 44 vale nunca nos pasaba como a mi me cago en la puta justo bajar ahi pero nene nene no piques no piques porque estas picando asi? bueno ahora empezaré a poner las plataformas por aqui pero macho deja de improvisar si estamos picando recto estamos picando recto pero para subir otra vez pero que haces freaky pica hacia abajo pues para que no te mates a ver mira que? pongo plataformas es que ahora aqui no podemos subir voy a poner otra plataforma por aqui nunca subo otra vez de nuevo subir de nuevo pa pringados si lo sabes vale asi se puede subir ya pero pica hacia abajo macho que si no para que coño estoy poniendo esto si te vas a improvisar si te vas a improvisar si te vas a improvisar si subo para subir esa técnica de uso la técnica de quitar el juego y arrancar la vez en el respawn si pues eso no es asi ojala tuviese un pico de hierro y no la hacha de hierro que para lo poco que hay que uy va madre mia poco ha faltado mira sigue picando hacia abajo ya lo estoy ojala tuviese el pico pero no tengo la hacha el pico es que valía mas dinero yo voy a poner las plataformas ya lo haré de oro eh has oido zombie verdad? no he oido nada no he oido nada pero yo si eh eh mira esos co... ah escobel de mierda joder no me hace la pena espera 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 neneene quito quito un segundo que intento apuntar vale ya sigue vale asi se puede subir si estamos llegando ya a una cueva espérate si espérate un segundo espérate que pique para delante a ver si algo nos ilumina hacia donde mas podemos tirar a ver voy a construir una escalera rica bueno esto por ahora vale creo que no nos podemos tirar para abajo lo probare espera espera no te tires no podemos si si podemos pero es que aqui hay hierro si pero no sabes tu lo que co... el que? un cofre de oro? no el que? chetos que chetos? un lake, cristal y eso para que coño sirve? cristal de vida para tener 20 mas de vida y ahora un cofre cheto jaja pues esas cosas no este le das que me las dejaras a mi tambien el oro el oro el oro del moro mi seis de oro eh esperon que potion que es esto? no lo se pues lee la descripción ostia muestra la localización de del oro eh mira esto si que lo coges es la la esta del ángel bueno esta toda baja que dice que no hace nada pero eso no tiene que ser mentira seguro vamos a ver eh mira una poción coge esa tu a ver como hago para bajarle por aquí me mata un poco así que me mata 20 ah si pudiese ponerte telarañas pero claro no puedo no pero bueno aunque un poco ya no te matas eh mira por aqui hay un subcofre un subcofre es que podiamos ver la composición de todos los cofres pero claro eso me lo guardo para después deja que corse unas escaleras y así vamos a subir luego cuando queramos estoy mira por aquí se puede bajar más o menos decentemente vale si hay una caída que no es muy grande así que no me mataréis supongo no me mataréis vale así estoy este material no lo he visto nunca que es esto eh estoy lleno de mierda macho amatista ya tengo una amatista no se que hacer con todas estas cosas que puedo tirar esto no lo necesito ah 33 de telaraña esto tampoco necesito jajajajajajajajajaja que me sobra la telaraña por un tubo torchas Y Iron Chain, pues algo haré con él A ver, voy pa' allá A la Iron Chain la he dejado yo Cabrón Esto me sobra Pues ha, tomo por el culo Mosquís, ¿tienes cosas pa' construir? Porque así yo tengo madera Yo tengo tierra de mierda No quiero ir al agua Pues sí, mejor tierra Aunque la madera te la dan más gratis que la tierra todavía Hombre, es más, no, pero Quitabas un árbol así 50.000 de madera Es más ahora que tengo un hacha de las buenas Pues aquí no hay nada Me parece que hay que ir por el agua Esa agua es muy peligrosa O picar hacia abajo Si regresamos al otro lado Voy a dejar aquí una antorcha Pa' que sepamos que hayamos visitado esto No to' porque vayamos por el otro lado, eh Vale, vale, voy Ah, pues pa' tu... Mierda, esto pa' subir Si, es una opción Si, a hacerlo asfalticos Te la vas poniendo de vez en cuando Hala Si Hey, una poción ahí arriba ¿Qué hace ahí? Si no sé otra que no está hecho por alguien Ah, la poción esa La verdad que te la he dejado No Nada No hay nada aquí abajo No No hay nadie Nadie Baja, cabrón Bajo, bajo, bajo Tanta espada de oro y tantas cosas No No Mierda Madre mía ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Estoy, estoy, estoy ahí No Ya está Si, ya está Menos mal que ya está Joder, es que la verdad que no me acordaba que la grana es esta forma de pequeñitas Uff ¿Por qué tanto odio? Espérate por aquí, mira Es el riesco de ir el tiempo Una poción me viene bien Por aquí también Se puede bajar No Por aquí no parece un sitio mejor Eh Eso nada, la gelatina Esta vez no me necesita Madre mía Ah Un gusano Un gusano Espérate, no El gusano sigue por ahí, eh Tampoco Joder, esto es mucha caída libre, macho No me gusta Sí, lo sé Tú mismo, friki Sí A por ellos Uff Un poco más y casi tengo guía, boda Cuidado Venga Iba a construir un puente, macho Pero vamos, tú Tírate No, pero nada Ahí hay enemigos No, estoy pegando sin ver Porque hay enemigos Bajo Bajo ayuda harta Que no veo una mierda ¿Dónde ponerla? Vale, vale, ya está Veo muchos bats Vale Eh, pues he caído en el agua Y así me he matado Ah, no vale Me han matado los enemigos Que había aquí Eh, cuidado con los estos Ha hecho esto Una espada de estas Que tenga allí rango Alrededor tuyo Porque es que apuntar esto Como tienes que ir en línea recta Fallo más que una escopeta feria mía ¡Au! 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 ¡Puente al lado de mí si eso! Yo te no todavía Ya está Eso Pues, ¿por aquí se puede hacer algo? No sé Mira, por ahí abajo se podría continuar De hecho ya he visto dónde cae eso Y el gusano Mira, hombre, al final me ha tenido que pegar Esto... Cae algo Lo comprobaremos a las bravas Ah, no A las bravas no, chato Hay agua ¡No! ¿Qué haces? Ahora sí que tengo que comprobarlo Pues acaba de caer ¡Ups! ¡Ups! ¡Hay lava! Está el agua calentita Joder, que tiro ya Mierda No sé qué tirar Voy a terminar esto ya porque Ha sido un fracaso Hemos acabado con un montón de mierda Pero vamos ¡Joder! Ya estoy construyendo cosas sin querer ¡Vaya, no va!